Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Mira, tomándome un té al limón. ¡Qué rico! Iba a decir refrescante, pero no, está calentito. Me lo he echado ahora hace un momento. Bueno, pues como ya dije por Facebook, he cambiado el diseño del canal. No solamente del canal, sino también de todas las redes sociales. Lo he simplificado porque el diseño anterior era un poquito rococó. ¿Os gusta? Dejádmelo en los comentarios. No me quiero yo enterar. Yo estoy encantadito. Bueno, aparte de contaros mi enésimo cambio de diseño de canal, tengo que deciros que... ¿Hace un aire? Están todas las persianas cimbreándose. Tengo que hacerlo otra vez. ¡Qué ventolera! Pues este vídeo también me va a servir para introducir una nueva sección en el canal. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Reflexiones informáticas. En la cual daré mi opinión acerca de diferentes temas que tengan que ver con la informática. Opinión totalmente irrelevante para el resto de la humanidad, pero bueno, como tengo este canal, la expreso. Y hoy le ha tocado a Softonic. Vamos a ver Mario, ¿qué pasa con Softonic? Os cuento. Resulta que a lo largo de mi vida como informático me he encontrado con un montón de personas que me han venido pidiendo ayuda, rogándome, implorándome que le limpie su ordenador de extraños programas que aparecen. Esos programas básicamente no valen para nada. Son pura mierda. Los siento por la expresión, pero es que es pura mierda. Y lo que es pura mierda es pura mierda. Y ahí está, consumiendo recursos de tu ordenador. No valen para nada, son programas de publicidad. Te informan de que tiene millones de virus, que tu ordenador va a explotar, que tiene no sé cuántos millones de fallos en el registro de Windows. Mentira. Oía todo. Me indigno. Pues sí, a los administradores de Softonic, de esa página que antaño era de referencia, no se les ocurrió otra cosa que crear el instalador de Softonic. ¿Y qué es eso? Os cuento. Es un programita que te facilita la instalación de un programa que hayas visto a través de esa página web. Por ejemplo, te quieres descargar Mozilla Firefox en tu ordenador a través de Softonic, del instalador de Softonic. Tú ejecutas ese instalador y para cuando quieres tener instalado Mozilla Firefox, antes tienes instalado 5 programas que no valen para nada. Los 5 programas que te informan de catástrofes en tu ordenador. Digo el caso de Softonic porque es el caso más conocido en el mundo hispanohablante, pero cualquier página que se dedique a recopilar programas y que tenga su propio instalador, no os preocupéis que os va a meter mierda en el ordenador seguro. Y entonces yo reflexiono. Yo entiendo que una página web tenga que beneficiarse con publicidad. El instalador de Softonic lo que tiene son programas de publicidad, Adware, que se llama. Entonces pues supongo que le darán un pequeño margen de beneficio. ¡Para más de una bolsa de pipas le va a dar! Pero una cosa es que meta un programa de publicidad que sea mierda en el instalador y otra cosa es que meta 50 programas. No digo que no se use la publicidad, pero que tampoco se abuse. Es que ya es descarado. Es como las páginas estas para ver series y películas que te inundan la pantalla de publicidad. Bueno está el uso de publicidad. Y otra cosa es el abuso. Pues todo lo mismo, pero con programas. Claro que para estas cosas hay que ser muy pájaro porque juegan con el desconocimiento o con la ignorancia que tiene la gente acerca de este asunto. Esas personas confían ciegamente en el instalador de Softonic porque una cosa hay que decir, el instalador de Softonic pues te dice unas cosas muy bonitas que te va a dejar preparado el ordenador pero para una hecatombe y al final lo que provoca es una hecatombe en tu ordenador. En fin, pero juegan con el lenguaje. ¡Qué malos son! Y así acaban luego las computadoras, todas llenas de mierda. Claro que si Softonic se vale de la ignorancia de estos usuarios, ¿por qué los usuarios no prestan atención a la hora de instalar o no ven la picaresca que hay detrás? Voy a apoyar el codo en la mesa porque estoy pensando demasiado, la cabeza me pesa tan bien y me tengo que apoyar. Tengo una cabeza muy gorda, cuando reflexiono tanto pues es lo que tiene. ¡Pensamientos binarios! Yo he limpiado muchos ordenadores de la mierda de Softonic o de cualquier otra web del estilo. A mí me duele mucho cuando he limpiado un ordenador y he advertido a ese usuario ¡Oye! No utilices Softonic para instalar esos programas. No lo uses o volverás a pagar las consecuencias. Y yo le intento explicar qué sucede sin utilizar mucha terminología informática pero siempre pasa lo mismo, salta el salvapantallas en esas personas. Os voy a explicar esto de salvapantallas porque es interesante y es un tema que tiene relación con informática. Todas las personas tenemos dos tipos de salvapantallas. En diferentes casos salta. El primer caso es cuando una persona te está contando algo y no le quieres hacer ni puto caso y tú dices ¿Qué me estás contando? Llega un punto en el que solamente oyes ruido y asientes a todos Sí, 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 no te estoy haciendo ni caso te ha saltado el salvapantallas. El segundo tipo de salvapantallas salta cuando y hablo en mi caso cuando yo estoy explicando a alguien una persona que no tiene mucha idea de informática le estoy explicando las consecuencias que tiene utilizar determinados programas esa persona se pierde en la conversación y mira que yo lo intento explicar todo muy mascadito como que el temor de no enterarse de la conversación y mira que esa persona está atenta pero el temor de no enterarse le hace pensar todo el rato no me estoy enterando no sé qué me está contando esos pensamientos nublan la mente a todo te dicen que sí y es cuando asaltar salvapantallas el salvapantallas del miedo diría yo que se llama a cuánta gente no lo habré dicho no instaléis cosas de softonics porque puede pasar esto, esto y esto no hagáis esto, esto y esto deja saltar salvapantallas del miedo y al final me han venido de segunda que el ordenador lo tienen igual pero es que encima me dicen mira que hace poco te dejé el ordenador y otra vez lo tengo igual y yo digo pero si es imposible si yo desinstalé todo absolutamente todo me traen de vuelta el ordenador y efectivamente instalador de softonics salvaje aparece que ya no es mi culpa si has vuelto a meterte en softonics e instalar programas con su instalador que yo te deje el ordenador muy limpio y me llena de zozobra ahora que yo dejo bien claro que no es mi culpa cada uno verá lo que hace con su ordenador si hace cositas malas pues mira unas perrinas que yo me gano porque yo tengo que sacar algo de rendimiento económico de mis conocimientos ¿qué te parece el caso este de softonic o webs similares? ¿utilizas el instalador de softonic? espero que no y si lo utilizas deja de utilizarlo porque luego ya sabemos lo que pasa se llena el ordenador de ñorder déjame un comentario cuéntamelo por el momento si te ha gustado este vídeo puedes darle a me gusta y difundirlo por todas tus redes sociales también te invito a que te suscribas a este canal porque si no lo hace el instalador de softonics aparecerá constantemente en las instalaciones que hagas de cualquier programa que te vas a bajar un programa te metes en la página web de mozilla fire pues si te vas al instalador de mozilla se te abre softonics esto es así así que te tienes que suscribir para evitar estas cosas yo lo evito porque mi aura informática lo impide como te quedas con el culo binario lo sé abre la caja de descripción porque ahí hay un montón de enlaces interesantes y yo ya me despido por hoy hasta el próximo vídeo ¡Gracias!